Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía la piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Hombrecedora para el mejor posto Resulto nada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no se guió ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Ella se llamaba Marta Y desde ese día se hizo mía Ella me atrasó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quiera el hijo de los dos Ella me clavó una espina Y me dio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Fue una nube que en el cielo El viento desdibujó Fue esa voz por mi mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la pena se afiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre No escribe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta 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 Ella se llamaba Marta, se llamaba así. Se fue la ilusión contigo, chiquilla, vivir sin tu amor es vivir sin calor. Te fuiste y yo no entiendo la vida. Será que sin ti la ilusión terminó. Tu sonrisa era para mí el deseo de vivir. Ya no encuentro alguna razón desde que yo te perdí. Aquel nuestro amor se ha ido por siempre. Chiquilla, sin ti ya no sé sonreír. Nunca más podré amar igual. En ti todo lo dejé. Donde quiera que estés, amor, siempre te recordaré. Las hojas caerán, tal vez llegue a viejo. Y nunca jamás te dejaré de amar. ¡Gracias! ¡Gracias! Como si fuera un ladrón Al caer la oscuridad, voy en busca de tu alma. Por temor al que dirán, te voy buscando en silencio, sin atreverme a gritar. Me refugio entre tus brazos y me tengo que callar. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de puerta adentro, canción de media voz. Amor que por temor nos callamos los dos. Amor que entre paredes se esconde sin razón. Como flor de invernadero, que no ve de lleno el sol. Como una carta perdida, que no tiene dirección. Amor sediento, amor sediento de besos, amor sediento de amor. Amor, amor que quiero ser libre y sea vida entre tú y yo. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de puerta adentro, canción de media voz. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor que por temor nos callamos los dos. Amor que entre paredes se esconde sin razón. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor que entre paredes se esconde con la vida. Hoy de ti me alejaré. Qué triste partiré, sabiendo que te dejo. Oh, quiero decirte que, por siempre te amaré, espera mi regreso, no. Me vayas a olvidar, no vayas a buscar, otro cariño nuevo. No, no quiero ni pensar que te pueda perder, porque sin ti me muero. Hoy y por siempre será, hasta entonces amor, hasta entonces de nuevo. Sí, dime que aquí estarás, que no me olvidarás, que esperarás por mí. Oh, quiero decirte que, por siempre será, hasta entonces amor, hasta entonces amor. Aquí nos sopla el viento, ve, dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis. Sacúdete de ese miedo que, te hace temblar hasta los pies, y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel. Dame, dame, dame de ti, toma, toma de mí. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así, tú eres lo que yo pretendo, que vea mis vías llegar al fin. ¡Suscríbete! 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 Me voy a ir, para que puedas libremente ir donde quieras, para que busques el sabor que más prefieras, y no te canse ni maneras de sentir. Me voy a ir para que rondes esa esquina que más quieras, para que no te pese ya como cadena y seas la dueña de tu modo de vivir. Me voy a ir porque se nota en tu mirada y en tus gestos que ya en tu boca no le queda más mis besos, que hace ya tiempo no te ocupas más de mí. Me voy a ir porque presiento que ya tu vida y mi vida, por esa forma con la que a veces me miran, se están muriendo por eso me voy a ir. ¡Gracias! Me voy a ir y no te importe si me pierdo entre mis penas, ya no hay razón en este amor que me detenga queriendo a alguien que ya no me quiere a mí. Me voy a ir porque se nota en tu mirada y en tus gestos que ya en tu boca no le quedan más mis besos, que hace ya tiempo no te ocupas más de mí. Me voy a ir porque presiento que ya tu vida y mi vida, por esa forma con la que a veces me miran, se están muriendo por eso me voy a ir. ¡Gracias! Los dos estamos deseando, los dos estamos muriendo, por traspasar la mirada y juntar tu boca con mis sentimientos. Los dos estamos ansiando, los dos estamos queriendo, dejar que las manos se corran, las tuyas en mi alma, las mías por tu cuerpo. Y si me miras te miro, en cada roce me acerco, y a cada paso te damos, más peligroso es el fuego, porque tú y yo bien sabemos, yo tengo dueña y tu dueño, y aún así aún te perdemos, los dos estamos queriendo. los dos estamos al borde, me caeré en este fuego, me caeré en este fuego, porque aunque no pretendamos, aunque no queramos, los dos lo queremos. y si me miras te miro, en cada roce me acerco, y a cada paso que damos, más peligroso es el fuego, porque tú y yo bien sabemos, yo tengo dueña y tu dueño, y aún así aún te perdemos, los dos estamos queriendo. y si me miras te miro. En tus manos yo aprendí, a beber agua, fui gorrión que se quedó, preso en tu caula, porque yo corté mis alas, y el albiste que me daba, fue tan poco y sin embargo, yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar, en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció, el mundo ha venado, lo que un día pues no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu albiste me cansé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen está! ¡Súcríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Te amo, hoy, hoy, vives en... te amo, y... yo... por... y... 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 te amo, y... y... hoy, y... 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 ya... porque... y... para... y... 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 Gracias por ver el video. Porque sobran razones para explicarte, porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida y te sigo amando. Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando. Porque tiene sentido por ti la vida. Porque tanto te quiero, porque te extraño. Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. Llegaste tú y se fueron los fríos. Se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor. Como nunca en la vida de mis treinta años. Porque con nada compro lo que tú me has dado. Pero si de algo sirve lo que he ganado. Sin pensarlo siquiera todo lo cambió. Por compartir la vida junto a tu lado. Y se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor. Llegaste tú. Y contigo se abrieron. Y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. Y contigo se abrieron de nuevo a la vida. Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en tuyo encuentro Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo a donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi amor Eres leña verde que no enciende Agua que nunca se bebe Árbol que no echa raíz Vives sin pensar en tu mañana Se te escapan las semanas Haces planes de cumplir Yo que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir Casa para ti Casa para ti es una palabra Un lugar donde pasarlas Yo no puedo así seguir Y te quiero Y te quiero tal como eres Porque mis besos se encienden Cuando estoy cerca de ti Más presiento Que el amor que está en la cama No es el que mantiene el alma Y tú no piensas así Nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Este es el que te lo guardas para ti Vuelves buscando flores, buscando amores Que ayer te arrepisté Vuelves buscando tiempos que en otro tiempo Fueron felices Vuelves con la corriente porque no hallaste Un río como el mío Pero soy río creciente y en otros mares Yo me vacío Vuelves a mí cuando están mis manos Recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí Gimiendo y llorando Queriendo encontrar un beso en mis labios Lo tuviste y lo perdiste Te amo Yo no soy amor de un día Yo soy completo Y tú lo sabías Déjame secar tu llanto No cura nada Ya no hay heridas Vuelves a mí Vuelves a mí Lo tuviste y lo perdiste Eres en mi vida Recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste Eres en mi vida Recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste Eres en mi vida Recuerdo apagado Si supieras, Alberto, cuánto de aquel camino, capitán Si estuvieras conmigo, no habría mejor testigo, para mirar el sueño, realizar el amor Te invitaría conmigo, para cantar como antes a tu lado Escribiríamos juntos, una canción de fe, nuestros primeros años Alberto, Alberto, qué pena que así te hayas marchado Sin tan siquiera, Alberto, haber probado Cómo se siente, Alberto, haber cantado Alberto, Alberto, si tú supieras, lo que yo te extraño Qué pena que no estés, hoy que el aplauso Me llena el corazón, como anhelábamos Si supieras, Alberto, que tiene todo el mundo, a quien la conchó Que alguna vez Alberto y vaginábamos, cuando éramos los dos Y nos luchamos, no Si estuvieras presente, te haría realidad, lo que jurábamos El que llegue primero, Alberto, sin dudarlo Alberto, al otro le dará fuerte el amor Alberto, Alberto, qué pena que no estés aquí presente Qué pena que de un tajo, así la muerte Tu canto y tu amistad, me hayas robado Alberto, Alberto, si tú supieras, lo que yo te extraño Qué pena que de un tajo, me hayas robado Qué pena que no estés, hoy que el aplauso Me llena el corazón, como anhelábamos Y en fin En fin, hermano Alberto, hasta allá donde tú estás Aquí te escribo, esta canción que acaso es un motivo Fruto de aquella nuestra amistad Alberto, amén Te lleno a la necesidad ¡Vamos a ver! Te lleno a la luz Quie pena que no esté El prensado Que la canción El regalo Yo te vi, de mi vida completa, mi tiempo mejor Un lugar en mi alma, mi fe y mi valor Sin poner para amarte, una condición Sin mirar, te entregué de mis flores, siempre la mejor Y lo que no tenía, lo inventé por amor Para que no te fueras y hoy dices adiós Sin tu amor, se desgarra mi alma y se rompe mi voz Se me va por los suelos, la vieja ilusión De llegar al sendero, final tuyo Sin tu amor Y en el sentido, mi vida es mejor Que me vaya en silencio con esta canción Porque no tiene objeto vivir Sin tu amor Sin tu amor Ya no tiene sentido, mi vida es mejor Que me vaya en silencio con esta canción Porque no tiene objeto vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Se desgarra mi alma y se desgarra mi alma y se rompe mi voz Sin tu amor Se me va por los suelos, la vieja ilusión Se me va por los suelos, la vieja ilusión Porque no tiene objeto vivir Sin tu amor 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 Hombre de fachada triste Dale al tiempo buena cara No seas casi mar ni casi río Ose mar O río O nada Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a prisa Para caminar distancia Para caminar distancia Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada No interrumpas tu jornada No interrumpas tu jornada Y de la tumba morada Y de la tumba morada ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? ¿Para qué quieres palabras? No interrumpas tu jornada 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 Y antes de tener una rosa, tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría Deja que te cuente, siéntate conmigo, yo no me conozco, intento de amigo Lloro porque ella, ella se me fue, y me duele saber, jamás no poder No es que sea cobarde, me conozco bien, lloro porque siento, me habré de perder Lo que un día me amaba, y desperdicie, yo tuve la culpa, lo juro, no sé Y cuando un hombre llora por una mujer, también llora el cielo, juntito con él Se pierde el sentido y la razón de ser, cuando un hombre llora por una mujer Cuando un hombre llora por una mujer, se escapa la vida, no hay nada que hacer Se entristece todo, si el recuerdo es bien, cuando un hombre llora por una mujer El amor es firme y tan lleno de poder, y uno de traición, y juega con él Y cuando un hombre llora por una mujer, también llora el cielo, juntito con él Se pierde el sentido y la razón de ser, cuando un hombre llora por una mujer Cuando un hombre llora por una mujer, se escapa la vida, no hay nada que hacer Se entristece todo, si el recuerdo es bien, cuando un hombre llora por una mujer Yo sé que soy de tu agrado, no vienes a sentarme, si Que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querellas, como tal Las palmas son más altas, tú eres Y lo muerto como entero No quieren que yo te quiera Me tienen impedimentos Y no me dejan salir Me ocultan a tu ser Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí, de ninguna voz de pasión Por eso este abogado no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pan Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al pan Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Yo no encuentro un corazón Tú ven Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pan Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al pan Y cada pena Viva la miel de mi vida Realmente mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y te voy a agradecer Dime como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al pan Viva la miel de mi vida Dime como te quiero a ti Quiereme por una vez T ningún amor de pasión Con el rato y pistola de bien Y te voy a agradecer Dime como te quiero a ti Que me sepa proteger DéALK ament Búscame 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 como abeja al pan Búscame como abeja al pan Solamente una vez, una vez Una vez que me evita Una vez que me viera al despertar Seré un amor en tu hija Quéreme que estoy viviendo en tu corazón Dame, 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 dame Bajo el cielo, abramos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa coger Cuando yo llego a tu puerta Chega la vez al bañal Chega la vez al bañal Oh, 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 oh No llames la atención Tú sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Y que para verte en la que todo es mi sentido Has dejado en la que todo es mi sentido Esa prueba el motor Esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que ha caído el beso Que no hay en la que todo es mi sentido De cada ilusión Y la libertad de tu honor No la quiero De cada idad Que no hay en la que todo es mi sentido Es importante, es urgente, que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti, mira lo que has hecho, que he caído preso Y en lo que amo creo de tu corazón Y la libertad de purgó la que crees Deja que atado este amor, atado este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en lo que amo creo de tu corazón Y la libertad de purgó la que no Deja que atado este amor, atado este amor Deja que atado este amor Audiojungle 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 Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle